Bueno, pues hoy me voy a hacer un cambio de pelo, o sea, no cambio de pelo, de color. Entonces, pues yo pensaba que este tono estaba de show, de punto, de guille, porque, ¿verdad? Tres colores aquí, yo bien emocionada. Cuando llegue ahora a mi estilista personal y ve esta combinación, mira su cara. Vamos a ver qué ella puede hacer por mí. Aquí Tuki me dice que ella se dio un tinte completo en todo su cabello, ¿verdad? Rubio. Un rubio, pues lógicamente ella tiene abajo la base bien oscura, no va a coger. Pero yo le digo, pero ven acá, ¿y qué pasó aquí en las patillas? En la frente, en la frente. Aquí, ¿verdad? Las patillas oscuras, la frente del chivo, ¿eh? Sí, muy mal. Te voy a contar qué pasó, cuando me estaba pintando el pelo, que voy a este lado, no tengo espejo todavía, escuérdate, me estoy mudando, me mudé, pero tengo un rubio brutal. Me eché el tinte dentro del oído y me paniqueé, yo, ¡ay! ¡Ay! Se me olvidó la patilla, yo no sé. Eso fue lo que pasó. Y te llamé. A ver, vamos a meter más. Estamos aquí en callejera, afuera, porque hace calor. Vamos a ver cómo queda esto. Ustedes saben, aquí afuerita. Bueno, pues aquí estamos. Me está pidiendo agua y lo que le estoy diciendo es que lo que hay es té de miel y limón y de enjibre. Aquí no hay agua. Aquí son teses. Vitamina C, vitamina B, vitamina D. ¿Cuál quieres? Ninguna. Ya yo estoy cogiendo la del cuerpo acá afuera con el sol y la calor. Y no, si, nada, yo llamo al vecino para que me tire por una botellita de agua por ahí. Ella me pregunta si me pone capa o no. Yo le pregunto, pero es que tú eres la estilista, que sé yo, por mi capa. Pero voy a estar un poquito como que calurosa. Sí. Como no tenemos máscara, pues nos ponemos aquí la capa, así. ¿Verdad? Sí, nos estamos al aire libre, gracias a Dios. Y a seis pies. Yo estoy haciendo esto con distancia. Usted no es en donde yo estoy parada. Miren esto. Bien lejos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Un corte de pollina? Sí. ¿Te pasa ya mismo? Dale, 15 minutitos. Vé a la próxima. ¿Qué es lo que te vienen a hacer? ¿La punta? Sí. ¿Pasen media hora? Bye. Qué hermoso. Dicen que las coloran y que son sendas perras. De nacimiento. No sé, a mí me habían dicho que eran las rubias las que eran. No, yo creo que las rubias son como que bien horny. Ah, horny. Sí. ¿Y entonces? Y las de pelo negro. Yo creo que son viudas o algo así. ¿Y las de pelo violeta y azul? Pues yo creo que eran. De luces de perra. Bueno, pero ahora me voy a quitar esto. Laver el pelo. Vamos ahora para el segundo step. ¿Y eso que se ve oscuro? Eso no importa lo que se ve oscuro porque acuérdate que eso te lo voy a pintar. Se supone que ella como estilista tenga extensión, tenga luz, tenga todas esas cosas. Ahora yo voy a buscar una extensión en todo este regador de caja. Bueno, ya la encontré. Pues así es que como se hacen los trabajos. Pero en su comodidad. Pero si era las piernas que se te ve la cosita esa. Tengo que traerse una cosita, nada más lo que hay ahí. Dile. Tengo que traer la extensión. Que también tenía que traer la extensión, mira. No, si es que te les digo que esto no está fácil. Me encanta la forma en que ella trabaja, me encanta. Porque es que me hace recordar cuando estábamos en esos tiempos del caserío. Hacíamos esto en el danger. Ave María. Y en el estilo Puerto Rico, así es que es. Ahí, pap, pap, pap. Y la pizza quema. Que no puede faltar, mira. Dame un cantito. Yo te digo a ver si está buena. Es más, mira tú. No, vaya, mira. Está quemada, pero como osita. Eso está buena. Toma, toma este cantito. Mira, mira después el cantito que me va a dar. Miren lo que ella comparte. El cantito de pizza. Y el más quemado. Y el más quemado. Está bien bueno o qué es? Sin comentarios. Uy, me encanta. No, para la florida. Eso es el cariño. Bueno, pues ahora llego a Skinny que... Una técnica de pelo diciendo que me tienen que cortar la puta. La de las trenzas. Que es que es feo. Miren esto. No, mira, está feo, mira. Ella es la que hace trenza, alisado. Es una experta en esa cuestión. Así es que nos cortamos el pelo. Parada. O sea, parada. ¿Verdad? Así es que es. Dale, dale, dale. Dale, mueve. Sacúdelo, sacúdelo. Sacúdelo. Dale, chicas. Resultado final. Miren qué bello. Miren cómo quedó. Siento como que me bañé. Siento como que me peiné. En verdad, si les gustó, comenten aquí abajo. Qué arreglar, qué no arreglar. Qué color quisieran para la próxima vez. Denle like, comentan. Y sigan a mi amiga. Day de Narváez. En el Facebook mail. Cuídense, señor. Day de Narváez. Day de Narváez. Day de Narváez. Okay. Gracias.